Esta es la etapa número dos, yo salí. Yo salí tanto de distancias y de esto, pero yo no le voy a tener un grupo de amigos de México. Yo no me voy a tener un grupo de amigos, pero yo no me voy a tener un grupo de amigos en la comunidad, o no me voy a tener un grupo de amigos. Sí, no sé, no sé, no sé. Sí, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Sí, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Sí, no sé, no sé, no sé, no sé. Sí, no sé, no sé, no sé. Sí, no sé, no sé, no sé, no sé. Sí, no sé, no sé. Sí, no sé. No sé. Sí, 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 no sé. Sí. Sí, no sé. Sí, no sé. Sí. Sí, no sé. 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 Sí. 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 Sí, no sé. Oye, yo te pedí que te dejaba bajar al alimento, venía con el canamón, que está ahí. Y sin embargo, todos me tienen los trabajos más difíciles que les comento, porque estamos en esos dos aspectos, que es más en el centro. Bueno, una vez ustedes también, se plantea que no tiene variedad de viejo guaranino, no tiene que estar en sus manos. Nosotros comunicamos en la oralidad de un guaraní que es un contigo, entre guaraní muy mezclado, hasta guaraní más literario, más trabajado, que es un trabajo de información, digamos, de lectura, de acuesta, de la persona, para ir mejorando su lenguaje con su cerebro, toda la idea. Entonces, dijimos nosotros que es un término medio que nos permita, hacer una palabra, hacer una plataforma, una ley para la que tenemos que ir llenando, sin que sea funcional y de que sea entendido. Por lo tanto, la primera oposición era mostrar con una palabra, hacer un pedido de la producción de las patas, y nos encontramos que a los malos todos les gusta la sopa, que es calvo. Y ustedes saben que para hoy, probablemente, es el único país que a la comida líquida, sopa, acá no hay necesidad, es sólida. En otros países, y sobre todo con el lenguaje, es sólida, no hay problema con la sopa de comunidades en esa ley. Por lo tanto, acá decimos algo, entonces, algo se entiende muy bien ciertamente, en interés, pero para los ofrecen. Y cuando allí tiene, una palabra propia que al Dios de los míos se le puede usar, pero que se entiende, que es yus. Entonces, yus, 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 yus. ¿con qué celular tiene?, vamos a imponerlo, podemos empezar a recuperar de ti, que continúan los dos, pero que se acepta de una misma tienda, entonces, cuando decimos más rato, decimos más rato, o sé, y entonces, fue el primer indicio para que ha sido adquirida mujer por la producción, entonces, ahí voy con la tercera cuestión, que incorporamos los precios a mujeres cancerianos en los casos únicamente necesarios, en aquellos, como dijo Chiquien, el profe, en aquellos casos es lo que se atenta contra la comprensión de la lengua, que no se sabe el término y el que está atentando la traducción del significado. Y bueno, me encuentro que no salga de bien en la palabra lingüísticamente porque, como país, todavía no es como las traducciones lingüísticas, ¿cómo incorporamos los precios a mujeres? Nos incorporamos con la garantía de origen, nos adaptábamos con la garantía de la lengua antinapresta, ¿cómo marcamos que es un reino con justinas y justinas preparando a cinco, etc.? Y todos esos problemas también están en la misma pala, pero por solo es un resultado esencial, cuando uno abre un pala, nos da la nota, nos da la entrega, es aquí, con la manita de sí, nos divertirse, pasamos un buen rato y así el piel o pieles y con la mentira de heredad para mí, con una heredad que se haga atrás que yo me he interesado. Entonces, mientras nos falta, se va produciendo hasta el número 10, la cadena también está avanzando. Entonces, en edición, logramos la segunda o la tercera edición. Seguramente podrán estar aquí. No tienen que, acá, todavía no han sido decididas ni que están en camino. Lo importante es no parar la producción porque no hay es difícil. Hay que seguir haciendo. Hay que abrir camino y la importancia también es volver a revisar esto para ajustarse. Adelante, lo valían cuatro y no una función educativa. Esencialmente, es un material para la edición, para pasar el rato, pero también cumplió mucho la producción. Yo mismo lo dije, en la educación, durante mucho tiempo lo he usado. Por lo tanto, no solamente lo lees niños y pobres, sino también adultos. Entonces, aquí está nuestro trabajo. Todos los materiales están en correo electrónico, en mi libro, en mi correo electrónico. Y donde nos vamos siempre manifestados y estamos totalmente abiertos para que les tienen sugerencias. Hasta ahora, solamente he recibido sugerencias y son desde mi. Acá, para ahora, yo no me leyeron, no me hicieron más. Una de las dos. Gracias. 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 Gracias.